Todo empezó cuando los perros tenían ocho meses, todavía eran cachorros. Pasamos enfrente de una casa donde había unos perros más grandes. Y cuál fue nuestra sorpresa, que pues a los pocos minutos nos dieron el alcance por atrás y pues nos atacaron. Principalmente al cachorro. Primera vez que teníamos perros, primera vez que nos pasaba algo así. Esa membrana del tercer párpado se inflamó, se levanta y está cubriendo el globo. Entonces, aparte del veterinario general, fuimos al oftalmólogo de perros y pues ahí nos dieron el diagnóstico. Lo revisó y dijo, bueno, este tercer párpado se le va a regresar a su lugar porque es parte de los golpes. Y al regresar en los ojitos salió con que tenía glaucoma. Es una enfermedad de la presión ocular. Nos dijo, muy probablemente sea glaucoma genético porque él es cachorro todavía, tiene ocho meses. Y normalmente estos problemas se presentan a perritos de mayor edad. ¿Cómo se controla esto? Pues con gotitas en los ojos. Y a la semana nos dijo que no nos servía cada ocho horas y que tenía que ser cada seis horas. Pues el problema era que se dejaran poner las gotas. Ahí surgió, bueno, ¿qué hacemos para poner las gotas? Como siempre, cuando tú quieres entender un perrito, ¿qué es lo que funciona con los perritos? Los premios. Hasta se cuadraban. Se sentaban y si pone la gota y luego el otro ojo y a cambio de mi premio. Decidimos fraccionarlos porque eran bastante grandes y hace los cuadritos para darse. Pero la reacción fue increíble. Casi, casi, desde que llegó la bolsa y que la abrimos, se genera el olor. No, hombre, estaban así, pero con una cara. De verdad, era impresionante. Y nosotros sí somos muy de la idea de que hay que darle a los perros buenos productos. Hay que darle una botanita cuando se ofrezca. En nuestro caso, que es por las gotitas, que están enfermos y necesitamos convertirlas la experiencia en algo positivo, pues qué mejor que sea con un producto de buena calidad. Que sabes que lo que está comiendo es pollito o que está comiendo proteína. O sea, nada que ver con la mayoría de productos que hay en el mercado. Entonces, si estás buscando que tu perrito esté saludable y premiarlo por las buenas acciones que hace, este es el mejor producto. En cuanto tú abras esa bolsa, incluso desde que está llegando, el baúl y vas a ver una actitud muy diferente, se va a acercar y va a tener un gozo que de verdad lo vas a desconocer. Muy, muy diferente a todo lo demás que ha probado. ¡Gracias!